Muy buenas, ¿qué pasa? Como os dije ayer, hoy teníamos una sorpresa para el canal y es que vamos a llegar a 30.000 suscriptores y he decidido daros esta sorpresa, aunque ya lo he hecho en las historias de YouTube, que no sé si sabéis que las han puesto también, al igual que en Instagram, lo que pasa es que en YouTube se quedan una semana y si lo veis desde el móvil, pues lo vais a poder ver. Y en las historias ya lo he dicho, pero os lo quiero decir también por aquí, que las historias todavía no las conoce mucha gente y no las ve todo el mundo. Y es que para celebrar los 30.000 suscriptores en el canal, tengo una sorpresa que quiero compartir con vosotros y es que me han invitado a la gala del Movistar el próximo martes 18 de diciembre, es decir, el martes que viene. El año pasado ya comentamos esta gala y ni me imaginaba que yo iba a poder estar en la de este año, así que muy bien y lo que quiero es también compartirla con ustedes y lo que voy a hacer es un directo desde que empiece el evento, que empieza desde las 11 de la mañana aquí en Hora Española, en Colombia puedes quitarle 7 horas o 6 horas, perdón, son 6 horas lo que tenéis que quitarle, así que si queréis madrugar pues lo vais a tener en directo. De todas maneras lo voy a dejar subido al canal, así que lo vais a poder ver también en diferido. Y si lo queréis ver conmigo, que aunque realmente no voy a poder hablar mucho, porque hombre, en la gala habrá que estar en silencio y demás, pero yo voy a estar con mis cascos, aquí con el micro que lo puedo acercar y hablar bajito y en el chat me vais pudiendo poner cosas, aunque realmente lo que quiero es que se vea la gala y no hablar yo mucho porque ya haré un vídeo comentando la gala y cómo he visto la gala y mis impresiones de la gala. Así que eso, activad la campanita si queréis ver el directo conmigo, si no estáis suscritos suscribirse, que vamos a llegar ya mismo a los 30.000, estamos a nada de llegar a los 30.000, yo creo que el martes ya estamos y así nos sirve también como un poco de celebración de esos 30.000 suscriptores, que éramos 3.000 el año pasado y somos ahora 30.000, 10 veces más, así que como siempre muchísimas gracias por estar ahí, por ver todos los vídeos y demás. Y aprovechando este vídeo pues quiero hacer un poco algo así en plan de lo mejor y lo peor, como hemos hecho en muchas carreras, como la Colombia-Europath, como el Tour, el Giro, la Vuelta y pues digo, vamos a hacer lo mejor y lo peor del canal, de nuestro canal Dani Procycling de 2018. Así que abajo en los comentarios me podéis poner qué es lo que más os ha gustado del canal este año, qué es lo que más os ha gustado y queréis que en 2019 lo sigamos haciendo y si ha habido algo que nos haya gustado pues también ponérmelos abajo y si veo que algo pues se puede mejorar pues se mejora. Siempre como hemos dicho con educación y respeto, al final haré lo que me dé la gana obviamente, pero siempre está bien ver lo que os va gustando y lo que no, para saber lo que más os gusta y que más contenido queréis sobre una cosa y que a lo mejor sobre otra cosa queréis menos contenido. Así que eso, cada uno de los suscriptores dejármelo ahí abajo que me gusta mucho leer vuestros comentarios y echarle un ojo. Este vídeo era para eso, para daros las gracias por el seguimiento que me hacéis y de momento mientras no hay carreras y eso, si queréis mantener un poco la motivación os voy a dejar ahí arriba uno de los vídeos que este año lo ha pegado más fuerte, que en breve será el vídeo más visto del canal, que son los cinco finales al sprint en montaña, que a mí me gusta mucho y parece que a ustedes también porque eso, en nada se convertirá en el vídeo más visto del canal. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que estés en 2019 también conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.